y vamos a hacer eso, de hecho ya lo estuvimos haciendo, sin embargo ahorita que reinició la nueva normalidad, pues intentamos regresar a nuestra oficina, pero pues no, esta es la zona también complicada, esta es una bajada peligrosa, principalmente como les decía hace un momento para camiones pesados que les gana a veces la carga, y han suscitado, y se han citado ya tragedias aquí, precisamente, es aquí en Itacurubo, aquí un accidente muy lamentable y trágico de estudiantes, por allá de Axtra, de Tancanwex, donde fallecieron muchísimas personas, fueron once y aquí cada año hacen su visita para recordarlos, pero si no está de más pedirle a los operadores de tractocamiones de quinta rueda, pues que tengan mucho cuidado, y digo operadores porque pues ellos han dicho que no son choferes, son operadores, porque en realidad manejar un camión de ese tipo se requiere muchísima experiencia y habilidad, capacidad, no les gusta que les digan choferes, choferes somos nosotros que traemos un carrito chico, dicen, entonces, pero es la misma responsabilidad, manejo seguro y a la defensiva siempre, porque no sabes que es lo que te vas a encontrar enfrente. Fíjate que cuando pasó este accidente, tuve la oportunidad de platicar con unos operadores, y le preguntábamos a un compañero, si yo que tuvimos la oportunidad, de que, de los accidentes, que siempre se decía que el trailer, que tenía la culpa, y ellos nos comentaban que por desgracia siempre se ha tenido esa idea, y dice, pero no, dice, porque otros a veces vamos, y los carros pequeños, este, al rebasar, se meten, o hace algo que no, y ya no tienen tiempo político, reaccionar, y siempre se culpa a, dice, el chofer, los trailers, no, si, si, perdón, eso es cierto, este, a veces poco se puede hacer entre la imprudencia de quien viene enfrente, y sí, efectivamente, pero también hay algunos traileros que son prudentes, no todos, no se puede generalizar, porque hay muchos, muchos traileros que son muy responsables, y eso es nuestro reconocimiento, pero también hay algunos otros que también, y ahí mancha un poquito la imagen, ¿verdad?, pero que no son todos. Es como todo. Es como todo, exactamente. También hay gente que maneja, pues, muy mal, ¿no?, de velocidad, y querer ya llegar a casa, y así, pues. Yo creo que lo fundamental es no manejar cansado, ¿sí?, porque puedes dar un pestañazo, y es una fracción de segundos que puede ocasionar una tragedia. Hay que manejar descansados, hay que revisar bien las llantas, los frenos, el aceite, todo, ¿verdad?, para que no, no suceda alguna desgracia, algún accidente, ¿verdad?, afortunadamente, el accidente que yo tuve, que te decía aquí por el lado del pajarito, fue por cansancio, y esa fue una responsabilidad de mi parte, este, sin embargo, pues no medimos distancia, ya después cuando andábamos, este, cansados, y eso es lo que se tiene que cuidar. Y aquí estamos llegando al llano de aquí de Rayón, bueno, no es llano, pero sí, es una zona bastante desértica, semi-desértica, y esta es la otra caseta, ya de Rayón, ya es la última ya. Esta caseta, cuando es por Semana Santa, sobre todo Semana Santa, ¿verdad?, son aquí, desde por esta, más o menos, aquí ya la gente está haciendo... Sí, y desde el, desde bajando aquí, la, seis kilómetros de, de fila, ¿verdad?, hilera de carros, porque sí, hay mucho turismo para acá, para la zona huesteca. Y ya se nos está oscureciendo, vamos a ver hasta dónde nos aguanta la claridad, y hasta ahí le, le cortamos, amigos, pero por lo pronto, esto, esto es el desplazamiento desde Tampaca acá, con rumbo a Río Verde, y estamos aquí en el parador ya de la caseta de cobro de Rayón, de Rayón. Hay que sacar el billete, ¿verdad?, sí, para pagar. Ya han ido poco a poco comentando, ¿no?, porque era 38 pesos, pero bueno, son, creo que con 20 y tantos, no, con 30 y tantos, 38 y... Ni el ejército se salvó de la cuanta, ¿eh?, ya, sí, a todos se los están. Sí, a ver, chícate bien, son 50 pesos, 50 pesos más qué?, más 80, 50 más 80, sí, sí, la tenemos, son 130 pesos que cuestan, 77 kilómetros, amigos, 77 kilómetros. Ok, gracias. Y, pues, a Valles es un poquito más. A Valles todavía hay otra caseta de cobro que te regresan algo, ¿no?, te regresan parte de... Pero nomás es de, cuando subes en Tamazoco y Tamar, te cobran una cantidad y ya, allá te la regresan. Hasta Valles son como, si éramos, 130, como 150 pesos, ¿no?, más o menos, un poquito más. Sí, 200, sí, 200, sí, es que aquí ha sido esta carilla, ¿verdad?, y aquí estamos Cárdenas, acuérdense que para allá está Ciudad del Maíz, a la Quines, para acá sale también rumbo a Atula, Tamaulipas, por el lado de Ciudad del Maíz, y al Naranjo, y para acá Rayón, Santa Catarina, el recorrido que hicimos allá, Santa Catarina, Lagunillas, etc., vamos a ver qué se pasa. Y aquí vamos a subir, porque es también un acceso a Rayón, a la cabecera de Rayón, en la siguiente subida, pero allá a mano derecha hay unos tacos de barbacoa muy ricos, barbacoa muy ricos, de borreo, allá se ve algo. Para cuando usted venga y quiera comer algo, desayunar, ahí están esos tacos que en lo personal se nos hacen, no nos están pagando, en realidad están ricos. Es la mejor publicidad, no es gratis, pero pues es por el sabor, ¿no?, hemos venido dos veces, creo, sí, ¿verdad?, dos veces. Ya abrimos, ese es. Esta es la famosa Cuesta del Tigre, también, que le llaman. Que también es peligrosita. Sobre todo cuando vienes de allá para acá, que bajada, ¿verdad? Y disminuyó mucho el número de accidentes, también con la amplitud de la carretera. Pero sí se nota menos el movimiento de la carretera. Sí, en otros tiempos era mucho el tráfico. ¿Qué hay mañana? ¿No hay ninguna actividad? Ah, no, pues es que no sabemos cuándo lo vayamos a subir en el video, porque lo vamos a subir en partes. Pero bueno, este fin de semana seguramente habrá bastante actividad, aunque esperemos que sea virtual, ¿verdad? Yo creo que sí, algo van a tener que hacer en el Ayuntamiento de Río Verde para que, pues para no exponer a la gente. Este, si van a tener actividad, yo creo que van a tener que bajarle un poquito a la intensidad, ¿verdad? Para evitar, evitar algún contagio. Sí, yo creo que todos los municipios, ¿no? Tienen que bajarle a las... Bueno, es que si no hay actividad, ya no. De repente ya no llamo ni qué decir, ni qué publicar, porque ya no hay nada. Hay muchas dependencias que no han abierto. Sobre todo el orden estatal y federal, la representante del gobernador, este, la representación del gobernador ahí en la región, que está en Río Verde, pues sus actividades solamente tienen guardias. Y en casos muy especiales, pues sí se están atendiendo, no todos. No todos. Y las dependencias federales, pues sí, también están bajando mucho suelo. No, sí, no, no. No, 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 no. Aquí más adentro está la entrada a una comunidad que se llama Vaqueros, ¿no? Sí, el río de Vaqueros, ahí está la hacienda. A ver qué día venimos porque hemos visto fotos y está. Sí está bonita la hacienda. Y que al parecer era una molienda, ¿no? De calle. Sí. Ya que toda esta zona era cañera. Vaqueros está a 22 kilómetros. Creo que se llega más rápido allá por San Siro, ya está un poquito retirado aquí. Sí. Y es que no es pavimento de este rato allá. ¿Qué decías, perdón? Nada, que toda esta zona era cañera y desaparecieron. Hay un poco, ¿no? También se centraba algo, ¿no? Por ahí en la ocasión lo estuvo platicando alguien. Sí. Y fue poco a poco ahí desapareciendo todo eso. La caña deja de sembrarse y se quedan solamente algunos molinos. Río Verde tenía como 15, 20 molinos en todo el municipio, ¿verdad? En la cabecera había como unos 6, 7. Era cañero por excelencia. Había el ingenio de San Diego y el ingenio de los Verástegui. Y se vino para abajo al momento de construirse el ingenio de Ahuena. Toda la gente, todos los cañeros o los que trabajaban la caña empezaron a irse por allá. Por eso hay una conexión por ahí interesante. Entre esta zona cañera de Ahuena y Tamazopo, con Río Verde. También Río Verde tiene mucha conexión con Ciudad Mante. Ciudad Mante también tiene ingenio. No, no es Mante. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Tiene una cooperativa. Una cooperativa que es una fábrica de azúcar. Y también tiene conexión con esos lugares. Era una zona cañera importante. Sí. Yo decía, aquí, bueno, Cerrito de la Cruz. Es un lugar donde hay muchos paisanos. Sí. Sí, que me trae gratos recuerdos a mí porque aquí fue donde me desconchiflé en un momento. Sí, ven aquí arriba. Arribito, sí, nada más. Es de aquí a Lomita. Sí, aquí nomás tras Lomita. Sí, eso es complicado en un momento. Pero bueno, gracias a Lomita. Aquí andamos. Sí. Sí. Sí, el atardecer es muy bonito, eh. La lástima que no tenemos el sol de frente. Pero cuando salimos allá se vea bonito. Pero aquí debería de ser una buena puesta de sol en esta hora. Hay temporadas, ¿no? Sí. Cuando el cielo se ve. Nos ha tocado verlo, ¿no? Que venimos a esta hora y el cielo que esté en tonos rosas, coral, se ve muy bonito. Sí, ahorita como que está nublado. No sé siquiera llover o... Sí, ahorita como que está en tonos rosas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hay una gran riqueza agrícola en la zona del refugio, Ciudad Fernández, La Ribera. De hecho ya es más agricultor Ciudad Fernández que Río Verde, porque Río Verde tiene una parte importante de cultivos de naranja, pero ya no es tanto, cuando antes pues precisamente tenía esa identidad, ¿no? Todavía hay quienes piensan que tiene mucha naranja, pero en realidad Ciudad Fernández ya tiene más cultivo de naranja que regular, porque las zonas de cultivo eran zonas que hoy ya están alcanzadas por el crecimiento poblacional y las huertas se terminaron. Todavía algunas casonas, fincas grandes tienen ahí algunos naranjales, ¿verdad? como huella de un momento muy importante para mi, bueno. Entonces este, pues... Vamos a esperar. Y esa, y la del avistamiento de aves en la zona de las rutas, ¿no? De la catedral y el ángel de Alamitos, que ya de hecho es atractiva porque se supone que tiene casas de árbol, la famosa tirolesa que creo que todavía no funciona bien, por ahí quedó pendiente. Quedó pendiente, yo creo que ya van a tener que retomarlo nuevamente, le decía que era mucho gasto en volverla a lo que está, pero aquí sí era importante, después de ser acá activo más el turismo. Sí, claro. Y también está ya una instalación de iluminación en el interior de las, de las rutas, que si bien yo no he ido, en las fotos y videos que he visto, pues son impresionantes. Así. Bueno, yo sí tuve la oportunidad ya de ir en una ocasión, y la verdad sí, sí está muy bonito, sí vale la pena. Y fue muy rápido, fue muy rápido, este, pero ojalá la gente que pueda ir, que tenga, que vaya con mucho tiempo, pues lo va a poder disfrutar más el recorrido y todo lo que está ahí, y quizás solo, porque así está bonito. Sí, sí, me imagino. Son tres rutas. Son tres rutas, la otra, ¿cuál es? Son rutas. Ah, rutas, es una nueva, ¿verdad? Hay una nueva, pero ahí sí, hasta el momento no se puede entrar. ¿Andar a conocer o sí? La parte que dicen que la entrada es muy al costo, es de ahí, y hay nada menos, nada encerrado. Sí, 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 tú eres, te iba a decir que eras homofóbica, pero no es otro nombre. No, es otro tema. Ahí se me va por foto y pide. Sí. Pues yo creo que con los guías de turista, que sean, se supone que es lo que iban a hacer, que se iban a capacitar para que guiaran correctamente a los visitantes, y pues obviamente si tú conoces el terreno, pues debes de garantizar la seguridad de los viajeros, y llevarlos por un buen recorrido, que no sea una amarga experiencia, porque las experiencias, al fin y al cabo, son las que venden. Si cuentas tú que te fue muy bien, ¿verdad?, te vas a regresar, y ellos deben de cuidar todos sus detalles cuando estén operando este recorrido, que sí saben, ¿eh?, sí hay capacitación de ellos, y seguramente van a estar ofreciendo un buen servicio. Así está como que oscureciendo un poquito. Sí, porque de repente parece como que quiere llover, pero no, ¿verdad?, es como un vapor raro, no vayan a hacer los polvos del Sahara, porque sí, aunque no lo crean, sí se notó. Sí se notó. Sí, sí se notó. Sí, nos pasaron varios videos donde se notaba. Bueno, a nosotros nos comentaban, la gente de acá, de la Huasteca, algunos contactos y mandaban videos, y sí, nos decían, no se ven los cerros, se ven siempre los cerros, pero sí se notó. Y pues aquí más delantito está la entrada a una comida que se llama Santa Ruta. Sí. Y ahí está un hipercatero muy importante. Así es, hay un centro de comercialización, de producción agropecuaria, denominado Santa Rita, creado desde el periodo gubernamental de Fernando Silva Nieto, cuando estaba José Luis Hogar en Secretaría de Finanzas, y que buscaron la forma de generar empleos para esta región del Llano, que es una de las más pobres, de las más deprimidas, porque no hay nada, las tierras son muy áridas, no es fácil cultivarla, hay un poco de ganado, y pues, si a eso le añadimos poquito, a veces la indolencia de las autoridades, que tampoco les expusieron a los campesinos, o les facilitaron bordos de abre madero, por ejemplo, para darles ganado, a sus animales, darles agua a sus animales, pues, peor, y por lo pronto, ese invernadero está dando empleo a mucha gente, a mucha gente, no solamente de esa zona del Llano, sino también de, de acá, de otras, y River Cárdenas, que queda cerca también, pues, ha beneficiado muy bien, y sobre todo, que sigue produciendo, hay algunas críticas, en cuanto a que puede ser mejor, ¿verdad? Pero ya, va para casi 20 años, ¿no? de operación, y como parte de, de este invernadero, se generó otro, la, la matriz está aquí en Santarita, pero se generó otro, que se llama el huevo, el huevo, en Villa de Arriaga, no, ¿cómo se llama? ¿cómo se llama? ¿va a dormir? ¿dónde está el huevo? En Villa de Arista, en Villa de Arista, en Villa de Arista, sí, ahí está, y también eso trajo como consecuencia, que se multiplicaran, otros negocios de este tipo, que instalaron ahí, hay otros, dos invernaderos, de menos dimensión, pero que también, impulsó, este tipo de, de cultivos, que son, invernaderos de alta tecnología, bajo plástico, inclusive, el invernadero del huevo, es mucho más moderno, que el de aquí de Santarita, pero este es más grande, y produce más. Y ya, hace minutos con un modelo, ¿no? Porque en Ciudad Farcante, hay otros. Ah, acá hay cuatro, en la zona de la ribera, hay cuatro, son particulares, y incluso, acá ya, arándanos, hay arándanos, o sea, había un proyecto, que tenían, a ver si se podía, la fresa, la fresa, y ahí, y ahí, y pues ahí andan, echando a ganar, sí, sí, ahí andan trabajando, y ya está, es la recta, para llegar a Río Verde, muchachos, muchachos, que lo están viendo. Hace muchos años, aquí, se la agonaba, recuerdas que yo vi, se la agonaba, son que levantan, porque no había paz, también, se la agonaba, y pues que no mejor, eso. O sea, mira, aquí está enseguida la entrada, a una comunidad, y hay una hacienda, se llama La Boquilla, es una hacienda, donde, tuvimos que estar vivos, porque había avispas, queríamos grabar ahí, y nos correntieron, nos correntieron, nos avispastaban, nos perdíamos, que no caminan, vuelan, vuelan, pero sí, nos retiramos, porque se estaba, se estaba peligroso, pero sí, es importante, darlos a conocer, yo creo que, una oportunidad que tengamos, también, vamos a dar una vuelta, Son muchas cosas las que podemos dar a conocer aquí en nuestro municipio, de Reverde y Ciudad Fernández. Hay una gran cantidad de historias, de personajes, vivencias, lugares, etcétera, que no nos los acabaríamos, sinceramente, porque constantemente se están dando nuevas. Pero las más representativas hay que checarlas. Necesitamos ver cómo está la presa de San Diego, porque ahora con la falta de agua se secó por completo. Han sido pocas veces en la historia que hemos tenido este fenómeno y está causando una gran afectación, porque esa agua servía primero para recargar los mantos y también para los cultivos agrícolas que tienen ejidatarios alrededor de esa comunidad. Y no ha llovido, y sigue seca. Y eso, pues, ya debería de preocupar y debería de, pues, llamar a las autoridades a que en este momento que está seca, pues, empiecen a desasolvar para ver si nos cae poquita agua y empieza a almacenar. Porque esto no había pasado, no tengo yo memoria, así de que se haya extinguido por completo la presa. Es una de las más importantes de la región. Y, pues, qué lamentable que pase esto. Porque tenemos otras presas grandes, por ejemplo, acá está San Nicolás Tolentino. No aquí en Río Véreo, pero San Nicolás Tolentino está la de las golondrinas. Y esa, pues, sigue todavía con agua. Vamos a ver si nos cae poquita agua, hombre, porque así ya nos hace falta. Y todavía el año pasado estuvo peor en cuanto a sequía. El año pasado llovió menos, pero es que han sido los últimos 10 años. No ha llovido lo que se necesita. Y cada año se ha ido secando más y más y más hasta que llegó a su punto. Y qué bueno que no se abra la media luna y otros cuerpos de agua importantes. Porque la media luna ahorita está recuperándose en cuanto a su hábitat natural de flora y fauna ahí en el lugar. Pero el nivel del agua de la media luna también está bajando. Y si le metemos gente en cualquier rato, pues, le vamos a causar un perjuicio extraordinario. Por eso es importante que, pues, aquí no la llevemos calmada, ¿no? Y que si las autoridades determinan no abrirla, pues, mejor para el lugar, para que siga recuperándose. Y ya vamos entrando. Casi nos alcanzó un poquito la luz para llegar hasta Río Véreo. Que estamos aquí ya llegando a lo que es. Aquí a la derecha está la aeropista de aterrizaje. Es una pista que puede recibir algunos aviones de regular tamaño. No grandes, no tan grandes porque no es muy larga. Pero sí ha venido a ayudar, sobre todo, a empresas grandes o instituciones de gobierno porque sí hay movimiento. Y empresarios locales que también la usan. Y aquí, esta es la colonia de la ilusión. Es la derecha aquí, la ciudad judicial. Incluso, ya van varios años que hacen una actividad, ¿no? Aquí vienen a volar de todo el país. Sí, vienen de todos, de varios estados de la República como Guanajuato, Aguascalientes, Querétaro, Zacatecas, Nuevo León, Coahuila. Y hacen un encuentro de ellos, de aeronáutica. Y han venido personajes importantes, como por ejemplo uno que le dio la vuelta al mundo en una avioneta. Y que por ahí tenemos el video pendiente y que no lo hemos hecho no sé por qué. También la señora, ¿qué? La primera mujer. La primera mujer que hace acrobacias. Que hace acrobacias con sus... Y un aparato también que vino muy bonito, de guerra alemán. Una réplica. Qué impresionante. Y esas son las actividades. Estamos llegando. Este es el puente Verástegui. Que antes, cuando estaban las naranjas, el olor era a azares. Ahora, lamentablemente, huele a aguas negras. Sinceramente, ahorita por eso nos vamos cerrados. Pero no es una buena bienvenida porque sigue contaminado el río verde. Aunque se dirían otras cosas. No es un modo. No es un modo. No es un modo. Esto es así. Pero sí. Antes escucho. Escucho algo muy bonito. Sí, ya sabes. Ahí sí. Ahora ya es más pasando el refugio. Que es donde está. Sí, huele ahorita. Ah, no. Ya está. Ahí, qué sé. Y este árbol. Y este que está ahí. Sí, este. Cada año también se pone todo morado. Es que acá anda. Es que acá anda. Se pone bien para el. No sé, muy bonito. Ya. Ojalá ahí sí nos llueva. Porque mira, se ve como que nubladito. Ojalá ahí nos caiga un poquito. ¿Cuánto hicimos? Hicimos una hora, eh. Digo, porque no me van a regañar que venía rápido. Y no venía rápido. Porque si me hubiera venido rápido son 77 kilómetros. Y ahí acá. O sea, en promedio venía 70 kilómetros por hora. Porque se ve que viene rápido, ¿no? Y es una hora desde allá, 77 kilómetros. Estamos hablando que venía 70 kilómetros por hora en promedio. Y te haga falta. Sí, porque luego. Digo, vengo rápido y hago menos de nada. Pero no se trata de eso. No se trata de disfrutar. ¿Por qué? Viene rápido y para no furioso. Ajá, sí. Rápido y para no furioso. Pues yo me quedé con las ganas de ir al río. Y a ver si luego vamos. Sí, con ti ya te gusta. Llevabas todos tus artefactos. Todo, todo. Para grabar y todo. Pero había mucha gente. Y en realidad sí queremos cuidarnos. Y por eso mejor preferimos no bañarnos. Bueno, sí. No puedo. Sí, sí, sí. Pero no en el río. Y también nos bañamos de sudor porque fíjate a la hora sella. No, ya, 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 ya está la presionante ya. Mira qué bonito aquí el lugar de entrada. Ya estamos entrando. Perdón. Pero es que mira. Río Verde. Río Verde es la tierra de azar, es decir, sueños. Eso es lo que dice el corrido del monitor Río Verde, ¿no? Sí. Creo que no dice así. Es lo que dice la gente siempre. Bueno, pues entonces vamos a pasarnos hasta los arcos porque vamos a otro lugar. Y vamos acá a Ciudad Fernández, pero ya prácticamente el boulevard Juan Carlos Jujitos Barrios que cruza aquí nuestro municipio. Poca actividad, insisto. Poco movimiento. Y eso está. Y eso es bueno. Bueno, parece que es obvio. Ajá, sí, sí parece que es obvio. Ok, amigos, ¿no? Pues les agradecemos mucho. La intención era que ustedes conocieran la carretera, llevarles hasta donde estén, en Estados Unidos, aquí en México, en Río Verde, en la región media. Que disfruten de esta estrategia que nosotros hemos seleccionado para comunicarles algunos temas también. Cuando traemos, ahorita veníamos muy vacíos porque no habíamos estado acá por Río Verde, no traemos tantos contenidos de información. Pero pues por eso dejamos que disfrutaran del recorrido. Pues les agradecemos mucho y estamos al pendiente de cualquier otra transmisión de mirioverde.com. Y como siempre, los saludó Juan José Rivera y pues... Gabriela Zambo. Muchísimas gracias.